El 60% está dormido. Las primeras inscripciones de transmisión sexual son transmitidas lógicamente por contacto sexual, o sea, contacto genital, contacto oro genital, contacto anogenital. Estas inscripciones son transmitidas por virus, por bacterias, por virus, por virus, también además de todas estas vías que se les ha mencionado puede haber contagios durante el parque, el embarazo y el parque. El infecto puede contagiarse. También puede transmitirse con transfusión sanguínea, con uso de perigas que son contaminadas por todos los drogadictos. Antes cuando se usaban las perigas de metal, ahora menos frecuentes de este tipo de infección. Y también el personal médico y paramédico también está dispuesto a contacto. Cuando hay de repente una cirugía de emergencia en la cual uno no sabe que un paciente está contactado, de repente se pinza y se puede contagiar. Lo del personal de metalera que busca venas para canalizar una viento venosa también lo puede contagiar. La anestesión lo puede contagiar. Entonces es muy importante que dejamos todo esto. Y también es importante que sepan que puede haber síntomas, puede haber ausencia de síntomas de infección. Ambos sexos pueden tener flujo, ambos sexos pueden tener úlceras en relación a la sintomatología, que es muy importante. ¿Dónde está la sintomatología? De repente un pequeño flujo vaginal, ¿no? Que va donde el higiene del cuerpo, alguien menos no tiene, quizá con el tratamiento no pasa. Se resulta que es una, de repente una enfermedad de infección gonocosa. Generalmente en las mujeres más difíciles hacer un diagnóstico de gonocosa. Puede haber un flujo amarillento berroso con dolor, sin dolor, en el higiene, en la burla, dolor al orinar. Por eso se confunde con la infección orinaria. Entonces acá tenemos que hacer ese diagnóstico de gonocosa que se dio tantísimo. Puede haber úlceras en los genocados, puede haber verrugas, ampollas, lograr los hematócitos inflamados, lesiones tipo gonocosa, en cualquier parte del cuerpo, las palmas de ambos miembros superiores, superior y superior. Y bien importante, en relación a la parte general, es que si uno de los, de la pareja, es que tiene el problema, tiene que llevarse a las demás parejas. De todas las mujeres, porque si no, va a ser una proliferación. Y también, lo importante es que todos los contactos sexuales que uno pueda tener en personas que los no conocen, o personas que sí conocen, van a tener un menor riesgo de que entregas una profesora de transmisión sexual y se utiliza el preservativo. El preservativo es un arma muy importante para evitar contactos directos o la diseminación de los diferentes grupos de personas. Los actores de riesgo. Las relaciones sexuales sin protección, definitivamente va a haber. Las múltiples parejas sexuales. Las parejas de pacientes portadores. Los contagian y esa, la pareja contagiada tiene relaciones con otras personas. La educación sexual es más importante porque uno tiene que querer eso. Uno tiene que quererse mucho para evitar tener una relación sexual sin otra persona. Porque si no estás exceso, conoces a una persona hace poco o es un encuentro en el que el paciente conoce, entonces es muy factible que pueda contagiarse de cualquier enfermedad con sección de transmisión mortal. Los pacientes de grupo o personas de grupo de un ámbito de los adolescentes que trajo la hormona revuelta. Los sexos servidores o personas que le dedican a beneficios, los drogadictos en general. Y ojo bien importante, personal médico o médico. Y ya les voy a haber conversado. Ahora, aquí lo importante es cómo ha avanzado todo esto, que un paciente con HIV no se muere. Se muere porque no se trata. Cambiante no a mí. Te han muerto muchas personas conocidas, hace unos 15, 20 años, pero ahora no se muere porque se trata. Se vuelve un crónico. Es como el cárcel del pulmón. Se vuelve un crónico. Igual, personal médico, de repente no sabe que una persona que es en HIV y te pincha. Entonces, uno tiene que dar aviso. Por eso nos ayuda a todos los médicos. Cuando te pinzas y tienes que avisar al centro de trabajo. Creo que me ha producido este accidente, que es un accidente de trabajo. Y te hacen todos los estudios. Hacen los estudios a la persona que ha estado evaluando o operando. Y si es portador de HIV, es decir, que te da tratamiento aquí. Y es que, a ver, que murió hasta los 28 días. Después de estar contagiado, en el hospital no quedan. Un día de todos esos vamos. Pero sí hay que tener cuidado. Te pinchas y tienes que avisar. Si el que no avisa ya, pueden dirle. Hasta entonces, los lugares de tu hijo va a trabajar feliz. Es un paciente de trabajo. Vamos a ver las sobrestas generales. O direcciones de conversión sexual. Oye, si hay pecho de la gente. La sífilis es una infección de transmisión sexual, una varía, es el problema pai, generalmente es crónico, que se transmite durante el embarazo. Siempre que haya una herida, la bacteria va a ingresar, genital, boca, ano. Siempre la primera muestra o manifestación de la sífilis es una úlcera. Y esta úlcera siempre va a contener las bacterias. Una vez que no se hace tratamiento, el trepondema va a provocar que esa úlcera no se trata, va de órganos y se produce una úlcera de una sífilis secundaria, que puede estar como síntoma de la piel, de los ojos, de la boca. Finalmente, a largo plazo, incluso entre 10 a 30 años, después que ha aparecido la sífilis primaria, puede dar la sífilis de acción. Porque sí es algo grave. La primaria y la secundaria no son graves, pero sí la secundaria. Lo de la sífilis primaria parece más o menos a los de 11 días de haber tenido un contacto. Se forma una úlcera, se llama chancro. Chancro, ahora conocemos como chancro. Si el germen no se trata de una proliferación, de los géneros, de los géneros. Más o menos, después de lo de tu vida, cuando dos meses, más o menos, ya comienza a aparecer ilusión en la piel, el dolor de cabeza, arrasias, los labios aumentan, las zonas infectadas. Personas que piensan aprender el cabello así por que son muy conocidas. Es muy conocida, ¿no? La terapia de la oficina. Mire, la úlcera, en la primaria, es una úlcera limpia. Como si le hubieran lavado. La secundaria, parece como una lenta. La secundaria, ¿no? Pero hay que pensar que puede ser una ciflis. Se va perdiendo el cabello por sol. No. 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 No, no. 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 No, no. No deja cicatriz, pero el cambio es grave porque causa lesiones destructivas. Destruye principalmente el sistema nervioso, el vígado, la sífilis latente y la sífilis tablín. En cuanto a la sífilis terciaria, evade el sistema nervioso, afecta el corazón y esta puede ser fatal. Miren, la sífilis congénita, atraviesa la placenta y infecta al bebé, sobre todo cuando hay estas lesiones que a veces no se saben, el niño se puede contagiar. Entonces, ¿cuál es la gente causal? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos? Se pueden hacer las pruebas inespecíficas, que es el DRL, el RRL, el FTA, los treponemas positivos, pero lo que nos da un diagnóstico certero es el microscopio de Canbocul, donde se ve directamente los treponemas. El microscopio de Canbocul. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Hasta el día de hoy no ha variado. Evidentemente no son extroresistentes a la penicilina G-B satínica. La penicilina G-B satínica sigue siendo el tratamiento ideal. Y que da buenos resultados. Le da una dosis de seis dosis, un tratamiento de seis dosis, y con eso se puede desaparecer. Ojo en las primarias, porque la mentalidad de la pesada es muy difícil, pero no tiene nada. Otra enfermedad de transmisión sexual es el chanduede, casi semejante a la sífilis. Pero miren ustedes, ¿cuál es la diferencia? Tiene úlcera, pero miren que en el fondo parece una úlcera... La causa es el demófilo, un rey, más o menos vicente. Y generalmente hay la demopatía, de una característica, no será como la demopatía. Y el tratamiento es diferente. Generalmente se da acitromicina o podemos dar acitromicina. Dosis única. Bueno, a ver, si una persona es sensible alérgica a la penicilina, se puede dar amicacina, ¿ya? O de trasplir, en el caso de la sífilis. Entonces recuerden bien, ¿no? El sangroide es diferente de la imágenes. Es un herpes muy frecuente. Es un herpes muy frecuente. Tiene varias variedades. Provoca varias enfermedades. Las formas convencionales. Es de simple, tipo uno, labial o vocal, a diferencia del que es el tipo dos. La transmisión es a través del concepto interhumano, directo, a nivel local, labial o genital. Se sabe que este tipo de virus va a quedar latente en muchas personas. Cuando hay un factor que baja en las defensas, el estrés en invierno hace que el brote, que aparezca nuevamente este virus. Es muy importante. Hay un 50% de las poblaciones a nivel mundial en las que puede aparecer. Puede dar maligitis. La característica es que aparece un ampollo. El virus del herpes es un ampollo. Puede ser el labio, los labios de la boca o labios mentales. Por eso a veces duele la picazón. Por eso es importante que el médico revise al paciente. Cuando tengo, 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 tengo un cruduente, hay que revisar. Puede ser el médico. ¿Ves acá? Es una joya que en el cuerpo de los días se va cambiando, se va absorbiendo y aparece este tipo de emisiones. Pero cuando uno pregunta al paciente, ¿cómo te apareció? Con una joyita, con una piel, con una piel. Lo más lógico pensar es que puede tratarse de un herpes. A veces el paciente viene con una lesión, ¿no? Y que es difícil hacerlo, ¿no? Lo que demora más o menos cinco días y va desapareciendo. La primera infección, por lo general, las presas siempre dicen que no tienen relaciones sexuales. Hay dolor, picazón. Y siempre aparecen las cebollas. Característica del herpes. Aún puede haber dolor a duro, fíjeme. También, este, bien importante cuando aparece la embarazada. Ya que es bien importante porque se puede contagiar al humano. Y incluye, este, los niños pueden hacernos esa infección y puede invadir el tejido, el sistema neurológico. Ahí la importancia de saber si la embarazada tiene el herpes. En realidad, para un cuadro viral, no hay tratamiento. Todavía en vida no hay tratamiento. Pero lo que sí, hay métodos los cuales uno puede mejorar el sistema inmunológico. Evitar que haya promeneración. Y, sobre todo, en este tipo de virus, se pueden dar medicamentos para aportar el tiempo de evolución. Entonces, para eso se pueden dar algunos medicamentos, ¿no? Dicen que la vacuna contra la viruela, le lleven pacientes que le aparecen todos los inviernos. Después le podemos ofrecer la vacuna. Vitamina. También cuando le aparece inmediatamente y te demora, te puede dar tratamiento con láser. Pero, miren, ¿cómo aparece en los genitales la zampoida? Y, después, le va desapareciendo. A ver, es por eso que mejor no hay agarrados. Porque, sin la zampoida están los virus activos. Y uno se puede contagiar, pero de repente agarras a alguien o te agarran las mucosas y te puede pasar, o sea, hacia el ámbito. Pero, luego, uno tiene este tipo de lesión, es mejor lavarse cada rato las manos, ¿no? Entonces, son similares a la evolución del labial con el genital. En realidad, no es un tratamiento, pero sí, le podemos dar medicamentos, crema, otra vez. Cinco veces al día, una tableta, por cinco días. Y la cremita, también cinco veces al día. Que le va a inundar el dolor y la aplicación. Las labillas, los piotos comunes, los piotos comunes, los piotos comunes se ven en el cerebro, en el cabello. En el cerebro de cabeza, cabello. En cambio, las labillas, aparecen en el pubis, en el reo pubis, en los genitales, en el alba, en las asilas, en el barón, en las barbas, en botes. Puede haber en las pestañas, cejas, pero no van al propio cabello. Son diferentes. Muchas at services. En la triunas. Esa es el árbol. La vía de transmisión, por ejemplo, del contacto sexual. Pero también ... en muchas ropas O, toallas, puede estar elön Secondo. En la blanda, en la ropa. Esta es la línea que ... inclusive en el inodor tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de la picazón? La picazón en el vello, en la axila. ¿Qué hay que ver con el bingote ahí que les explica? Ojo, hay que pensar que puede haber algún problema. Este es el fetosuario. ¿Cómo se diagnostica? Hay que hacer el examen muy cuidadoso porque son tan pequeñitos los roditos que a veces no se los ve. Me parecen como una punjita de alimento, bien pequeñito. Pero luego sí hay picazón, picazón. Los dos personas que tengan picazón, la primera posibilidad es que sea un bingote. Todo hay que buscarlo por todas las razones, por el lado, por los dentales, las axilas. Ustedes ven ahí. Los huevitos, la pared. Se adhieren, se adhieren, se quedan. Los envuelven al teléfono. Son difíciles de extraer. No se puede con el medicamento. Después hay que examinar las ropas de la opresora. También esos huevitos se esconden en la ropa. ¿Cuál es el tratamiento? Hay una crema que se llama la fermentrina, que es muy buena, al 1%. Se utiliza por lo menos cinco minutos. Se deja cinco minutos desde el agua. Se luego se enjuaga. Y lo recomendable es erudir, hacer erudir toda la ropa. La sábana, la toalla, la ropa individual. No, no, no van a desaparecer los huevitos. Y es relativamente común. En relación al papiloma virus, que se ha proliferado también. Se ve bastante. Pero también hay que mencionar que hay hasta cien tipos de virus, que es el tipo del papiloma virus, que se transmiten por relación sexual. Hay muchas personas que han tenido la mayor frecuencia entre los 15 a los 90 años. Y hay algunos virus que no se transmiten por vida sexual. A veces se ven papilomas en las manos, en las manos, en los cuerpos. Y creo que todo tipo de arrugas en las manos, en los pies, también hay que ver si son papilomas de mano o no. Pero sí no tienen que ver con la misión sexual. La diferencia de la muda genital. Aparecen como racimos de boca. Aquí es quito, muy pequeñito, como racimos de boca. Toda lesión en el pene, perdón, en genitales en general, hay que pensar que sea una, así en forma de verbo, que sea un papiloma virus. Detrás no se demuestra lo contrario. Puede ver en los genitales, boca, lengua, los largos. Ya. ¿Cuál es la importancia de estas cuestiones, sobre todo en el cuello penútil? ¿Cuál es la importancia de estas cuestiones, o cáncer de pene, o cáncer de recto? Entonces, hay que ser muy exhaustivos en utilizar todos. Hay que decir que sea un tipo papilar, hay que estiparla. Sobre todo si está en el cuello del hútero, en el recto y en el pene. ¿Por qué? Porque como hay 100 tipos, 100 variedades, 100 tipos de virus, tenemos que determinar cuáles son los que causan cáncer. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que estimular y estimular. Y los periodos son de 16 y 18. Entonces, bien importante, el sector, la mujer, que los muertos de la cáncer del niño y el niño. Y miren, el 92% de los pacientes, no más de ser desinacidos, por ser este ADN de este virus. Nuestro país todavía hay un alto porcentaje de mujeres que tienen un periodo de circunstancia del niño. ¿Cuáles son los problemas? Ador, estaciones como remaduras, una de las relaciones sexuales. Y las perrugas en el área albócol nutral, en el senis, en la vagina, en la uretra, en el pene, uretra, y también en la zona de los crecimos. El otro día fue un muchacho de dos años que le dije, estoy sangrando. Yo lo había operado hace como cuatro minutos, tuvo un accidente, se rompió la uretra y cuando se hizo el tratamiento, cuando regresó, dijo, doctora, estoy salgando. ¿Qué es lo que se hizo? De alguna manera tuve que hacerle endocromía, con previa colocación de hipoclorito de sodio, para que se empejen las misiones y se pueda ver, y solamente el tratamiento se lo va a hacer. En el momento en que no hubiera un patiloma que podía causar cáncer, pero sí hay que ser muy exhaustivo. Que pueden variar, que es plana, a veces no son visibles, hay que ver el tamaño, el número, y la mujer sobre todo, hay que ver las alteraciones del papá en este lado, y definir si puede ser uno de estos que puede causar cáncer. Este es una lesión que lo refiere, y el resto sí son los patilomas múltiples, a veces es una sola lesión, que a veces hay que ser muy exhaustivo a revisar. En la boca, debajo de la lengua, debajo de la lengua, debajo de la lengua, y la característica es esto, lo que se llama papilar. También puede ser plana, porque también puede ser plana, en la lengua, en la vagina, miren todo lo, en el plan, plano, en el recto, o peri-renal, peri-renal. También puede ser plana, y hay que buscar hasta un punto dentro de la persona. ¿Cómo se trata el papiloma? Bueno, se puede hacer electrocumulación, puede ser la eléctrica o con láser, que electrocumula, para que no son múltiples, en hacerle una quemadura, va a doler o va a dejar a veces un poco excitante. También, se puede poner en la vitamina líquido, con la crema, también una crema de 100 milímetros, cada seis semanas, por cuatro veces, cada seis semanas, son múltiples, y esconde la cremita, y eso va a desaparecer. Pero, eso sí, una de ellas, sobre todo si están dentro de la vagina, o en la alrededor del suco, va a dar una precusión, hay que sacarla y matarla a analizar. Ustedes le tienen que poner, si tiene alta posibilidad de cáncer, descartar posibilidad de cáncer. Eso es bien importante, es una responsabilidad de cáncer, ¿no? Luego, vivimos con la gonorrea, que es producida por la trigérea gonorrea, es una bacteria, quizás es una de las más extendidas en el mundo, por la falta de síntomas y las demás personas. A veces, se reproducen, sobre todo, los peligrosos que se producen en el aparato reproductivo, producen peligrosos en el cuerpo, medio femenino y de gastrón, provocando incertidumbre. Puede crecer en los genitales, en la boca, en la garganta, en los ojos, en el arno, las articulaciones, a veces no hay síntomas, lo característico de la secreción es que es una secreción pulgulenta y produce mucho ardor. En el albarón, cuando tú le estás acreciendo una secreción, le haces, le creas que sale con la muestra. Se puede hacer ahí la toma de la muestra, y si no se puede, darle tratamiento para la bronógena. Miren ustedes, secreción. Muchas personas que no se tratan, se produce estrecha cerebral. Cuando no son tratadas, como ustedes, toda esta secreción está dentro de la arena. Produce el tema que se puede pegar al cuaderno. Esto es en la garganta. De la secreción vaginal. Como el grupo, ¿no? Puede haber timidinitis. Y el recto también, la articulación, el reloj. El atrivis. Lo más grave en la mujer que provoca incertidumbre. Esa es la que se puede hacer. Todos los síntomas que pueden producir. En la presencia, en la presión. En la pernia, en la pernia igual. Dolor pélvico. Embarazo ectópico. Porque si los ojos, los estomacos, los palocos, ya no se amiera. En la estomacos, si no fuera del aparato. Hay abortos. Los nocimbrosos, si no fuera del aparato. Los nocimbrosos, si no fuera del aparato. En la perla, en la perla, en la perla, en la perla, en la perla. En la perla, en la perla, en la perla. Se logra ya, la primera vez, el virus en la HIV. Después de ardos estudios, en Estados Unidos, en Francia. los medios más efectivos de contacto, las transfusiones, los adictos a las drogas, ya les había mencionado antes, el compartir y los conflictables. Por eso hoy en día los gobiernos dicen que regalan las grigas descartables a los adictos. Hay casas especiales o costas donde la hay que tomar y recoger su cerebra para evitar que haya proliferación. En las embarazadas pueden tener la posibilidad del embarazo o del momento del embarazo. Muchas mujeres no se acerquen. Y en relación a las relaciones entre los sexuales, como un varón o una mujer, si hay lesiones cutáneas, si llega de la menstruación también. Y el mayor riesgo de contagio parece que lo tiene cuando es un varón infectado o una mujer sana o al revés. Y, ojo, ya habíamos mencionado en relación al personal médico que está vendiendo. Y las relaciones homosexuales en varones, también hay mujeres, es a través del semen. Aumenta la posibilidad de reinclusión cuando el riesgo aumenta cuando el alumno desistiría de alguna lesión cutánea. y femeninas cuando hay una menstruación. Ahora, la prevención, como les mencionaba nuevamente, cuando estás conociendo a alguna persona o una pareja que le tiene que usar siempre el preservativo, ¿ya? Y lo que... Hay riesgo y no hay riesgo. Hay riesgo de la madre al feto. Recibir transfusiones con su delegado. Se sienten controlados. Porque hoy en día sí se controla todo. Las transformaciones. Intercambiar, se pide dientes. Ojo. Ojo. No crece el sustituto de... El esfuerzo... El tatuaje es por ejemplo. Se imagina de afetar. Tener relaciones como antes de los jugadores, con el serrativo, con la artista libre como uno. Y el resto no hay relación. Roja, besarse, estudiar juntos. Antes, antes se tenía patina. Beber del mismo vaso. Bañarse. Picadura de insectos tampoco. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Y por último la hepatitis. La hepatitis B.A. Que sí, también es una enfermedad porque se puede contagiar. Por otras personas sexuales. Y por inyectar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que... Protegerse y vacunarse. Un beso. Un beso. ¡Lo que no hay! ¿No hay? ¿Te puedo ir con él? ¿Te puedo ir con él? ¿Te puedo ir con él? Un beso. Gracias por ver el video.